¿Quién de Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft Mindvangers y en donde nos quedamos Sky, no estaba troleándome en mi casa, este, y sí, entonces, es súper genial. Sky, por favor, sal de mi hogar, por favor, gracias. ¿Por qué brillas morado, Mariel? Yo quiero saber. Porque estoy encantada. Eres encantadora. Súper armadura, encantada, que está bien papilla, bueno, no está tan papilla, pero todo tiene protection, protection, protection. No me dieron nada extraordinario ni diferente. Así que si te pego no te pasa nada. No, sí me va a pasar, pero no me va a doler tanto. Entonces, ¿te dolió? No, sí me duele. Porque yo también tengo mi espada de diamante encantada, entonces no te conviene. Yo tengo mi espada casi, casi de piedra. Lo hubiera agarrado aquí. Chicos, necesitamos más, necesitamos más caña de azúcar, para poder así, la estantería. Yo tengo bastante, déjame voy por allá. ¿Quién explotó esta cosa? Ah, ah, lag, 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 fuck. Por si acaso estoy haciendo también, por si acaso estoy haciendo también las, las, las calabazas de, las calabazas de, ¿cómo es estas calabazitas? Las semillas de calabazas. Ah, mire. ¿Dónde estás Peggy? Peggy, 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 Peggy. ¿Ya ves? ¿Mariel? ¿Aquí, qué? Tengo lag. ¿Aquí estoy, aquí estoy? Peggy, 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 Peggy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ven, Peggy. Ya, ya. Listo, listo, listo. Va. Ok, Mariel, toma Marielita. Wow. Mariel, Mariel, ya entendimos. Ah. Ja, 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 ja. Qué bonito. Espera, tengo más. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? LOL, 34. Uy, qué bien. Yo soy la única que estaba recolectando el sugarcane que plantamos por allá. Qué buena, qué buena. Que alguien lo quitó. Peggy, quitaste. Quitaste el sugarcane que... El sugarcane. ¿Dónde? ¿En serio? ¿No quitaste tú el que estaba allá? No, el allá, claro, el allá sí quité, sí, porque necesito hacer más. Y además necesito más, más, más cuero para poder hacer las estanterías y todo eso. Bueno, muy bien. Vamos por el cuero, Peggy. Yo tengo cuero. No, 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 yo tengo, yo tengo. Yo tengo, yo tengo cinco. Ah, lo tiene entonces. No, vaya, no iré por el cuero de mi cofre, gracias. Cerdito, ¿por qué? Cerdito, señor Cerdito, ¿por qué está usted con las vacas, señor Cerdito? Señor Cerdito, oink, oink. ¿Qué le pasó a las vacas? ¿Por qué nada más tenemos una vaca grande y dos vaquitas chiquitas? Porque necesitaba cuero. Porque necesitaba cuero y por eso le hice crecer. O sea, hice que tengan hijos. Ah, ok. Este, mataste a todas salvo a una grande. O sea, que vas a tener que... La mamá va a tener a cada con los hijos. Eso está mal. Me van a salir vaquitas tontitas. Y eso no es lo que quiero. Yo, yo, yo creo que por escasho está bien eso. Ah, like. ¿Por qué tanto like? Podemos asumir que son Adán y Eva y ya no pasa nada. Claro. Sí, sí, claro. Y el trigo es como la manzana del pecado. Ándale. El cerdito es la manzana. Qué pecadores que somos. Oye, Sky, sí. Escuchamos. Cambio y fuera. Cambio y fuera, Sky. Cambio y fuera. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo? No, es Raba el que tiene lag. Es que necesito más cuero. Sí está medio laguioso el cerdito. No lo justifiques. Es que Raba es mi amigo, Sky. Así como tú eres mi amigo. Acuérdate que construimos el puente de la amistad, Sky. Sí. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, amigo. Se me está desconectando este pex. Ahora sí, ya empezó. Sky, por favor, no quemes mi casa, Sky. Hace rato. Es que me he quedado, Sky. Te hice un regalo. Ah, sí. La comida es el peguero. La comida también. Sí, es lo que... Sí, ya veo. Me he ido a cuero, me he ido a cuero. Veggie, Veggie. Ven, Veggie. Ven, Veggie. A mi casa. Ven. Ven a mi casa. Rake. Sí, ven a mi casa, Veggie. Ven, ven, ven. Ven, animalito. Sky. Ven, aquí. Espera. ¿Dónde estás, Veggie? Oiga. Sky, está trolleando. Sky, por favor. está pegué atrás ya listo 11 muy bien y bueno mi hogar por favor es que tu propiedad por favor vamos a seguir aquí por ahora malo 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 y el malote superlag superla anda bien raro todo esto a mí también manda todo raro si es que hay porque porque quieres quemar las cosas hay unas personas no 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 está pasando nada que claro no por supuesto solamente lo que pedo mis cultivos como hay un creeper adentro de mi casa porque no tienes alumbrado si tengo alumbrado hay un hoyo aquí arriba de tu casa 4 un que hay un hoyo donde está el vidrio mira que y como llegó un vidrio y bueno aquí arriba bueno esto es y seguir haciendo lo que sería la estantería para completar el hechizo para que sea 30 porque sea nivel 30 y y como que cuyo mechero es y reclamando algo sky 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 yo estoy aquí adentro con ustedes si quieres no hago nada dime nomás no 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 aquí estoy hay personas que hay personas que porque se están déjenme ir arriba yo estoy en tu casa mariel yo estoy en tu casa mariel veo como humo desde tu casa mariel no sé no estoy seguro dios mío yo creo que con lo que con los recursos que tenemos no vamos a alcanzar a hacer la estantería mira solo para eso me alcanza pero igual ya comenzó a ya comenzó a iluminar a sacar las letras si ya las super letras pero igual falta igual falta completarlos hacer subir unos poco más hacer un tres niveles de eso y encerrarlo y de ahí tendremos para el nivel 30 pero necesitaremos nivel 30 pues por eso necesitamos mucho necesitamos matar enemigos es lo que está tratando de decir pegue amigo pegasus claro matar 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 zombies y todo la verdad que este de aquí este de aquí es no es no es una trampa de experiencia sino más bien son entran que pasó hola 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 los pollitos están atorados ven pegui mira están atoraditos no pueden salir no puede ser se están apareando se están apareando en frente de todo el mundo sin pena toma toma nena toma 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 no papi no no la historia de pegasus si no se como terminaron siendo familia de los pollitos ya se eres mi novia oye pero pero se dan trasero por trasero mira te dijiste lo de la y llovió y llovió pegui hay niños que ven esto osea primero empiezas con las vacas y ahora con los pollos pegasus eres enfermo pegui la la educación la educación ahora ha comenzado a cambiar ay pegui me tiró bajo el agua siiii por que lleve como te me voy a dios ilusos pegui tenias razón tenias razón tenias razón que nació nació malo nació malo malo nació mira y malo sigue abajo mira así lo ves te va a morir malo que hace malo por que esto se llama malo abajo el agua malo adiós adiós puedo respirar bajo el agua iluso ti amo mío ahh la si se la 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 le gonna bora el encantamiento de MC pan Simpson para poder respirar mas tiempo el reino mi poseedon será mío adiós malo es el príncipe de las nubes si tienes poderes en el agua notuff no no mi mente no me entiende espn es un mito hay como una hay una oveja caf e Está muy rara Una oveja café Soy imparable LOL Creo que a Malo la perdimos ya Ya la vi Oye, ¿El Rabo o el Rabo? El Rabo Si quieres, adelante Y Roy te da un gold Cafecito El Rabo El Rabo está laviado Por favor, hagan camas de diferentes colores Dependiendo el gold que tengas Por favor, gracias Malo Ellos ven esta serie y hablan español Que es lo más sorprendente ¿Qué? 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 La escucho a Rabo Malo Si llueve, si llueve No vamos a poder conseguir a los Endermans Sí, te escuchamos Ah, sí, es cierto Necesitamos que paran la lluvia Si no, no vamos a poder conseguir a los Endermans Oh, no Sí, te escucho, pero estás robótico Pero para qué Ya tenemos Ya tenemos Ender Pearls para ir a buscar el portal Sí, esto es lo que se supone que tenemos que hacer y no lo hemos hecho Mire, mire chico Mira, 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 Mariel Si pongo esto de aquí Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega Mira Para allá Tenemos que ir por esa dirección Ok, para esa dirección Perfecto, muy bien El que sigue No, Peggy No te oyes Avanza hasta nuestra segunda fase y lanza otra Ok, vayamos Oigan, por cierto, antes de ir Encantamos todo o nos esperamos Nos esperamos, ¿no? Yo creo que en el siguiente episodio puede ser que encantamos todo, 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 todo Ya sería conseguir experiencia full Y poder encantar nuestras cosas Y pues ahí seguir el recorrido Y la ruta para el Ender Pearls Porque es muy largo la ruta O sea, tenemos que buscar y buscar Muy bien, Peggy Nos vemos allá, Peggy Ok, voy Me consigo un carrito En el viaje del día de hoy Pulpos Adiós Adiós Pulpos Y muchos pulpos Ok No sé para qué me molesto Si puedo viajar bajo el agua sin morir O sea, no No entiendo Pero es más lento O sea, con el agua de por si vas más lento Porque estás en el agua Y además estás caminando Entonces no Pero es más sexy Ah, ok, bueno, eso sí Príncipe de las nubes Poseidón Oye, el rabo se ha quedado lagueado Como no tiene idea Rabo Se te escucha Si imagina lo que dice el rabo Como tienes activado Me imagino el chat, tú Tienes que ponerlo para que Ah, yo no lo tengo Déjame y lo pongo a ver Porque alguien me dijo que lo quitaran Ahí está Sean Muy bien Listo Ahí está No, ahora sí Me se supone No estoy hablando como me van a escuchar Porque ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos Sí Es que estoy toda la guía de la nada Se me corta Y no escucho a nadie Y luego pum Otra vez regresa What the hell I am Así suele pasar Creo que el servidor ya no las puede Malo O no Pero es el O sea, soy yo porque me desconecté del Raid Que le hice conecto otra vez Todo raro Ah, ok A mí el server me anda muy bien No, pues yo andaba laggeando Y los Los Gremlins lo van a notar ¿Por qué? No sé Pero es extraño, Mariel Porque el server está como O sea, está en Estados Unidos Más extraño que A mí me vaya bien Y a mí no Ya sé Y se supone que tengo Super mega buen internet De 25 megas Elance de justicia Pero Mariel Mariel Superoperder Vamos No, pero no está Marielita La lluvia por favor Primero las tuyas es Peggy, luego ya me gastan muy bien Ok ¿Cama? 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 Peggy y y... Esta canción, esta canción, esta canción Te acuerdas de esta canción? Que increíble Ya se ¿Cama? 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 ¿Tarale? ¿Para dónde se ponen? Estamos en la segunda base Y yo tengo miedo porque Sky se quedó solo en la casa Miren Se fue para allá Es que estaba abajo de la base Q No creo que esté debajo de la base A ver, otra vez Para allá Eso es lo que me traje, un bote Yo los agarro, ustedes Muy bien Peggy, ¿tú estás sacando? Mira, ya no Ya no lances más A ver Me蛇 hate hate tipoer Ahí se estudió El buzo oficial recuperador de Ender Ice Ya sé Ok, ok Ok, pero ya que sí va a ser la hora La hora de la hora La hora de terminar La hora de bailar La hora de bailar No, nada No hice nada Muchos barquitos Ahí está otro barquito para el que lo necesite El malo El Skate solo quiere escuchar lo que quiere escuchar Yo estoy cuidando aquí Skatechitlade Y voy a hacer otro más Gracias Marielita Marielita la va bonita Ay, Dios, qué amable, oiga Vamos para allá Que se toma Que se toma Que se toma Eso lo decía mi prima Sí, así se dice Está bien, está bien Ya veo por allá Al pequeño malo El malo La pequeña criatura Bueno, Gremis Pues lamentablemente Esto va a ser todo por el episodio del día de hoy Suspenso Oh no, qué va a pasar Sí señores Vamos a encontrar la mazmorra Del Bueno, ya saben El templo del fin Y sabes que si encontramos el fin Pues Con el dragón ¿Tú también ves que está lloviendo? Sí Nevando Lo Mira, Malo está abajo Malo está abajo Malo está abajo Por allá Lo Como Malo Aquí está Malo Para, para, para Barco, para, para Bueno, este Gremis, muchas gracias por ver este video Espero lo hayan disfrutado No se les olvide suscribirse a los canales del resto de Mindvangers Sky, por favor, no Que te dan anotados en la descripción Y si le dan click a la anotación a la izquierda Van a pasarse el canal de Malo House Para que vean el episodio pasado, anterior Y si le dan click en la anotación a la derecha Se van a pasar al canal de RavaRex Donde va a estar el próximo episodio Donde probablemente vamos a encontrar el fin Así que preparados Y nos vemos en el siguiente episodio Que tengan un excelentísimo día Los quiero mucho Bye Gremis Bye Chau Chau